Será el próximo lunes, día 12, cuando comience el seminario online El Sáhara Occidental, de Colonia y provincia española a la situación actual. La Catedrática de Historia Contemporánea, Susana Sueiro, inaugurará esta formación en formato online y presencial, que se podrá seguir tanto en directo como en diferido. La conferencia El conflicto con España y sus consecuencias, la anexión por Marruecos y la guerra con el Frente Polisario, será la segunda intervención de la jornada, bajo la dirección de Juan Avilés, profesor de Historia. Para finalizar el primer día, Valeria Aguiar Bobet, doctora en Historia por la Universidad Jaume I e investigadora colaboradora del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, ofrecerá una charla sobre José González de Leito y la masonería, además de explorar el orientalismo del Sáhara en los años 30. El martes, segunda jornada de este curso, que ofrecerá además una carga lectiva de 20 horas, con su dotación de créditos correspondiente, versará sobre la vinculación de Fidel Castro y Cuba ante el conflicto saharaui, en una exposición de Ángel Damaso Luis León, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna. La jornada del martes finalizará tratando la cuestión del Sáhara Occidental a la luz del derecho internacional público, algunas reflexiones, guiado por Romualdo Bermejo García, catedrático de Derecho Internacional Público. La última jornada, Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, centrará las conferencias, el alto al fuego de 1991, la creación de Minurso y el conflicto en la actualidad y prospectiva a corto y medio plazo. Aquellas personas que estén interesadas en este curso deberán formalizar la matrícula a través de la página web de la UNED y notificar su asistencia en el caso de que se elija la modalidad presencial para alguna o todas las conferencias, al objeto de controlar el aforo de la sala en función de lo establecido en el Plan de Contingencia Sanitaria.